Eso habíamos hablado, yo había hablado con él, no en la línea de lo que ha planteado, que me parece una imposición inadmisible, como ha dicho el gobierno, pero sí en pedir mutuamente perdón, mutuamente por las cosas que unos y otros han hecho, porque sí que ha habido tropelías en la conquista, pero también ha habido gente extraordinaria que ha ido allí y que ha aportado una cultura, no era precisamente aquella civilización de aztecas, de mesicas y demás, un ejemplo de sociedad donde se sacrificaba a los jóvenes donde tenían unas teorías tremendas, probablemente el reconducir eso hacia un punto y aparte y pedir disculpas por las cosas que se hayan podido cometer por ambos lados, ese sería el camino. Mandar una carta exigiendo, yo no estoy de acuerdo, pero eso para mí es una novedad puesto que incluso yo tengo algún tipo de mensaje de no hace mucho, porque la idea del año 21 de iniciar ese acercamiento y esa nueva hispanidad estaba en la mente, y está, creo yo, en la mente de él y en la mía, que he venido preconizando desde hace muchísimo tiempo el explotar la lengua como el gran activo de España. Y yo creo que el país que tiene que tirar del idioma y sin duda México, que son 157 millones. El método de plantearlo como una imposición así me ha sorprendido y naturalmente la respuesta que ha dado el gobierno de España pues es razonable. Pero yo creo que esto hay que limarlo y llegar a un acuerdo en que podamos mutuamente hacer una reflexión de que en aquellos tiempos se hicieron cosas por ambas partes de las cuales no tenemos ninguna culpa los que vivimos ahora.